Con la idea de rendir cuentas a las comunidades y visitar las zonas donde se tiene que trabajar para evitar que sigan sufriendo con inundaciones, fueron dos de las razones de la visita del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, a OSA. Estamos en una visita de rendición de cuentas, de seguimiento, de acompañamiento también a las autoridades locales en los diferentes proyectos que se están desarrollando. Hemos estado varios jerarcas en lo que concierne a la CNE, pues hemos visto el área donde se estaría en conjunto con Cenara, con obras fluviales del MOBI, con la municipalidad, trabajando en la solución del dique del Terrabá, dique que fue dañado severamente durante la tormenta tropical Ney. El jerarca de la CNE visitó la desembocadura del Balsar, una zona donde tienen que realizar una importante inversión. Y bueno, la idea es no reconstruir la vulnerabilidad, sino más bien tener una opción que nos permita más amplitud para poder mitigar el efecto de una crecida súbita, de una avenida máxima del río. También estuvimos en el sector de la desembocadura del Balsar, conociendo de primera mano la situación, de cómo se presenta, y además haciendo una rendición de cuentas ante la comunidad, sobre todo del proceso en el que se está desarrollando ahorita el proyecto para la reparación del dique. Una de las obras que se tienen que realizar en esta zona de Osa ronda los 300 millones de colones. Tenemos dos iniciativas, una iniciativa que la hemos llamado paliativa, en la que tendremos que esperar que bajen las aguas. El río está crecido en este momento como para invertir ahí, pero ya se tienen disponibles aproximadamente 300 millones para hacer una rectificación del cauce y un apilamiento de materiales, que es una solución temporal. La idea es hacerlo en periodo seco, pero además de eso, pues ya se está avanzando y prácticamente para noviembre ya nos indica Senara, tendríamos los diseños de la nueva obra de mitigación y posterior a eso nosotros aprobaríamos el presupuesto en junta directiva y arrancaría el proceso de contratación. Solís destacó el trabajo del Comité Municipal de Emergencias de ese cantón. Nos ha comentado el señor alcalde y bueno, definitivamente el Comité Municipal de Emergencias de Osa es una instancia clave, ese vínculo de coordinación entre todas las instituciones en el Comité, no solamente para las obras de rehabilitación, sino también durante los procesos de atención de las emergencias es fundamental. Nosotros coordinamos en forma permanente con el Comité y también nos mantenemos a la disposición. Con el señor alcalde también le hemos informado que tenemos aproximadamente unos 12 procesos de contratación en trámite ahorita para apoyar con justamente esa limpieza de causas que usted ha mencionado. En esta región esperan las soluciones para evitar el sufrimiento con las inundaciones. La época de verano colaboraría en la realización de los trabajos. En esta visita el jerarca estuvo acompañado de otras figuras del gobierno, así como el alcalde Alberto Col y otros funcionarios municipales.